Para poder darle rumbo fijo al Partido de la Revolución Democrática se dio fin a los conflictos internos y se depuró de manera natural el listado de militantes, algunos de ellos que ni siquiera pagaron sus cuotas respectivas, dijo Rafael Esquivel-Emu, secretario general del PRD en Quintana Roo. Creo que te traiciona a quien te tuvo lealtad y al interior del partido se veía quienes estaban ahí por espacios públicos, porque además fíjate que es una contradicción, hay militantes que tienen lealtad, ha habido dirigentes que tienen lealtad en su tiempo y hay quienes hacen uso del derecho constitucional de entender que un partido es un vehículo de acceso al poder público para los ciudadanos. Es un asunto en donde ellos sabrán lo que dijeron que iban a representar y lo que hicieron por ejemplo en el Congreso del Estado los tres que están, ni siquiera pagaron sus cuotas, así de ese tamaño. Dijo que en la elección pasada el Sol Azteca alcanzó un porcentaje importante de votación, aún con la figura de Andrés Manuel López Obrador en las boletas electorales. Registrados 95 mil afiliados en Quintana Roo, sin embargo, pues en la elección sacamos 28 mil votos en la elección municipal del año pasado y eso te refleja un 3-1 en cuanto a lo que tienes en papel y tu realidad. Y si todavía ahí le sumas que hay muchas personas que votaron desde luego por el PRD sin estar afiliadas, ¿no? Lo que tenemos es que, bueno, nosotros decidimos desde septiembre no entrar a conflictos. Teníamos compañeros que sabíamos que tenían, pues como decimos, una patita en Morena, ¿no? Sí. Y este, y dejamos que el tiempo fuera el que decidiera. Finalmente aparecen registrados en la primera ronda de aspirantes de Morena y ahí ya se da la depuración natural. Son siete, siete, ocho, si contamos al diputado Emiliano Ramos serían ocho personajes que pertenecen al Consejo Estatal y que fueron a buscar participación en otro partido. Es una depuración natural, es su legítimo derecho, no vamos a cuestionar ni hablar mal de ellos. Esquivel Lemus se enfocó a resaltar que la tarea es reconstruir el trabajo del PRD. Eliminando la dinámica de conflictos ante una situación compleja después del primero de julio, creo que representó no solo un golpe para el PRD, sino en general para el sistema de partidos, un colapso del sistema de partidos. La elección del año pasado, porque algunas teorías, como por ejemplo el hecho de que nadie podía ganar solo y que todo se debía de llevar a cabo conforme a alianzas, de alguna manera en el desencanto social, en el hartazgo social, se configuró en el apoyo a una persona, aunque los de Morena creen que es un partido, pero bueno, nos creemos que es una persona, un movimiento más bien. Y bueno, eso nos llevó a tomar algunas medidas, como intentar recomponer al interior del PRD en la base territorial del partido. Para Notivisión, Rosy Dorado.